Compartimos con ustedes esta muy buena noticia, el Papa Francisco al que respetamos y queremos en México, nos envía esta copia de este códice antiguo y otros documentos que se van a exhibir en la exposición que se va a montar y va a estar a disposición de todos los que quieran ir a Antropología y a la Secretaría de Educación Pública a partir del 27 de este lunes próximo con motivo de la conmemoración de nuestra independencia, 200 años de la consumación de nuestra independencia y no solo nos manda esta copia de códice, sino muchos otros documentos y una carta al pueblo de México por la conmemoración de la independencia. Le agradecemos mucho al Papa Francisco. Yo creo que sería conveniente, bueno primero decirte de noche muchísimas gracias y sería conveniente y repito que Beatriz que tuvo la encomienda de ir a Europa a hablar con autoridades para que nos permitieran exhibir y mostrar códices, piezas en esta exposición. Se entrevistó también con el Papa Francisco y estos son los resultados, ¿qué puedes tú decirnos? Pues muchísimas gracias a la santidad del Papa Francisco, al señor Muncio Coppola que siguió muy cerca a este proceso, a las autoridades de museos raticanos también por sus facilidades y al equipo de mexicanos que estuvo localizando muchos de estos documentos que son por primera vez expuestos en el país aunque sean copias facsimilares. También se va a presentar una versión digital de otro códice que tiene el Vaticano que es el Códice Ríos y que todos estarán invitados a conocer y a valorar. Tengo entendido que es la primera vez que estos serán conocidos aquí en México incluidos unos mapas de Tilochtitlán que están en los museos vaticanos y no me queda más que agradecer a todos ustedes los que han hecho posible esto incluidos los directores del Museo Etnográfico, del Museo Vaticano, del Archivo Apostólico Vaticano, en fin, nuestra gratitud y quedan ahora o quedan a partir del lunes 27 para que todos los mexicanos puedan apreciar documentos que explican el pasado mexicano y que nos permitirán comprender mejor el presente. Y aprovechando pues a otros gobiernos también que nos han ayudado muchísimo, Estados Unidos, Francia, Suecia, Alemania y otras naciones que poseen también algunas de estas piezas clave para la historia de México, aprovechan también de agradecer. No, eso es un gran gusto. El Papa Francisco enseguida decidió favorecer este conocimiento de la historia de México, dio instrucciones para que se realizaran estas facilidades y todo el pueblo de México sin necesidad de viajar a Roma para conocer su historia a través de estos documentos. Pues muchas gracias a todos ustedes y nos acompaña el secretario de Gobernación, Adán Agosto López Hernández. ¡Felicidades! El 27 se va a llevar a cabo la inauguración de una exposición sobre la grandeza de México, la grandeza cultural de México. Es una exposición que se va a montar, ya se está haciendo, en el Museo de Antropología y en la Secretaría de Educación Pública, día 27. Con ese motivo de las conmemoraciones hemos recibido muchas felicitaciones de todas partes del mundo. Nos han felicitado muchos países, muchos gobiernos, nos han prestado objetos arqueológicos, códices. Lo hizo la Iglesia católica, se hizo una solicitud al Papa Francisco y nos mandaron códices, nos mandaron material, copias, algo que por lo general no hacen. Le agradecemos mucho al Papa Francisco porque tuvo una actitud muy especial hacia México. México. Entonces, todo esto se va a exhibir, se va a mostrar al pueblo a partir del día 27. También el Papa Francisco envió una carta, felicitando al pueblo de México, una carta que la envía por conducto de enuncio apostólico y ellos van a difundir. Gracias. 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 Gracias.